Y nos ocultaron información. Bajo la militarización, bajo el modelo de seguridad de esta ciudad. Es decir, se está desarrollando un modelo de ciudad donde se hacen acuerdos bajo la mesa y que nos toca demandar. Y la información que nos dieron, secretario, es que esa militarización se dio por una orden de un militar. Es decir, el orden civil constitucional se quebró en esta ciudad. Y las evaluaciones de impacto lo que muestran es que cuando tú militarizas, bajas un tricito los delitos, pero aumentan la violación de derechos humanos en esos territorios y en los alrededores. Y meses después, la criminalidad aumenta. Pero esas son evaluaciones de impacto que hace la Universidad de los Andes. Esas son evaluaciones de impacto que hace la Universidad de Chicago, donde estudió el doctorado esta alcaldesa. Cuando pedimos el documento que sustenta la militarización, porque eso tiene que ser sustentado constitucionalmente, el documento, señores y señoras, no existe. Eso es absolutamente grave. Y la militarización lo que hace es intensificar la posibilidad de que la ilegalidad y la institucionalidad caigan en esa ilegalidad. Y claramente una militarización, donde no hay sustento constitucional, donde se oculta información, pues no sigue los criterios de la democracia. Y quiero notificar acá que estamos en una democracia. Este es un problema muy grave por el que estamos pasando como ciudad, incluso como país. Y pues preocupa en absoluto ese negacionismo del que usted habla y ese negacionismo de Claudia López, de Gustavo Petro, cuando vienen y dicen que Bogotá es una ciudad pacífica, que va a ser la mejor ciudad de Colombia en poco tiempo. Y pues ante esa actitud es muy difícil que las políticas públicas de seguridad funcionen. Preocupa también que el secretario de seguridad no esté atento a lo que está pasando en Bogotá. Yo le quiero contar que hace tres días tuvimos un debate de seguridad bastante ágil. Y resulta que el responsable de la seguridad no llegó a contarle al consejo qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque estaba en un consejo de seguridad con la señora alcaldesa, que se la pasa de consejo de seguridad en consejo de seguridad, pero no vemos absolutamente nada en resultados. ¿Qué es lo que me preocupa como concejal de Bogotá y como ciudadana? Es que no tenemos claridad sobre el problema. Usted ahorita al iniciar decía, han aparecido 20 cuerpos en bolsas plásticas. Otros dicen que vamos ya en 23, otros que vamos en 25, otros que vamos en 30. Entonces, imagínese usted cómo va una ciudad a controlar un delito sin ni siquiera tener certeza de dónde está pasando el delito y de cuántos son los cuerpos que están apareciendo por él. Eso es muy preocupante. Y me preocupa mucho también que las cifras no coinciden. Y eso también es muy importante porque es que la fiscalía da unas cifras, medicina legal da otras cifras, la policía da otras cifras y la Secretaría de Seguridad da otras cifras. Yo creo que la primera tarea que tiene que hacer Bogotá es sentarse consensudamente y realmente decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Bogotá? ¿Cuántos son los casos de sicariatos? ¿Cuántos son las bandas que se han identificado? Esto es fundamental porque aquí toca trabajar con el gobierno nacional sí o sí porque sicariato es crimen organizado, es control territorial y es aumento de narcotráfico. Y para nadie es un secreto pues que Colombia está nadando en droga, para nadie es un secreto las políticas de este nuevo gobierno, que son unas políticas bastante laxas para combatir el narcotráfico. Y en Bogotá hay otro problema adicional y es que necesitamos que ese delito de microtráfico esté organizado en el Cierco, que es el Cierco y les explicamos aquí a los oyentes. El Cierco es un sistema que empieza a tener en cuenta los delitos de alto impacto para hacerles un seguimiento de manera muy específica. Y el microtráfico es un delito de alto impacto, el tráfico de superpacientes y no se está teniendo en cuenta. Entonces, muy difícil hacer seguimiento y control, muy difícil mirar de manera detallada cómo está avanzando esto en Bogotá, no tenemos esas herramientas, si no tenemos la información correcta, si no tenemos este tipo de delito en el Cierco y sobre todo lo más preocupante, pues esa actitud de aquí no está pasando nada, esa actitud de que somos un país y una ciudad absolutamente pacífica, somos una ciudad de mostrar. Yo creo que Claudia López no ha entendido, no ha entendido la importancia de la seguridad en cualquier sociedad, y más en una ciudad capital como Bogotá, que tiene alto potencial turístico, que podemos tener temas de inversión muy importantes, no lo ha entendido. La alcaldesa le da la espalda a Bogotá, la alcaldesa le da la espalda a la seguridad y pues así va a ser muy difícil lograr resultados. Ahora vamos a ver cómo van a ser los temas de cooperación, ¿no? Tenemos un embajador, Armando Benedetti, pues muy cuestionado. Vamos a ver qué va a lograr un gobierno que no le gusta la erradicación de los cultivos ilícitos con glifosato, sino quiere un tema social, voluntario, realmente no sé cómo ir a hacer. Pero todos esos factores pues están influyendo en la seguridad y hoy vemos que tenemos a una ciudad totalmente desbordada, no solamente en hurto a bicicleta, en hurto a celular, no, eso ya pasó a ser un tema menor, sino en temas de sicariato, que eso también es homicidio, ¿no? Y la señora alcaldesa sale muy contenta entre los medios de comunicación sin se arrojarse, a decir, no, es que el homicidio ha bajado. Y hay que recordarle que el sicariato es un tipo de homicidio, entonces no ha bajado, ha subido, por el contrario. Ya en este 2022 se han presentado 286 casos. Entonces vemos un panorama muy complejo, muy difícil, sin datos, sin seguimientos, pero sobre todo sin interés político. En Bogotá esto no es nuevo, ya se han presentado. Y eso también depende de las bandas que están realizando esto. Y para nadie es un secreto, doctor Londoño, que estas bandas vienen de Venezuela, que una es la del tren de Aragua, que sus cabecillas están en las cárteles de Venezuela y que desde ahí están enviando los mensajes a las bandas en Colombia pues para que ejerzan este tipo de presión. Esto es un tipo de presión psicológica para controlar el negocio. ¿Y qué pasa? Que los que han encontrado, los que han logrado identificar, pues son venezolanos. Y si usted mira la actitud del señor Diosdado Cabello, negando la existencia del tren de Aragua, pues más complicado se nos pone el panorama. Porque son formas de sevicia, son formas, digamos, culturales de controlar el negocio de la droga. Y muy triste lo que está pasando en Bogotá, lo que usted dice. Imagínese usted cuerpos desmembrados en bolsas en cualquier parte. Ahora, me preocupa mucho el tema de los carreteros. Porque no todos son malos, pero muchos carreteros también se han visto envueltos en estos hechos. Y yo le decía al secretario de Seguridad en el debate que finalmente tuvimos el día de ayer, yo le decía al secretario, ustedes, ¿qué operativo han adelantado? ¿Qué labor de inteligencia han hecho con este tipo de personas y con este tipo de agrupación, digámoslo así? Que son agrupaciones ilegales en el manejo de los hechos en Bogotá, pero pues que ya tienen que ver o ya se han visto salpicados con temas de homicidios y de sicariatos. Es muy, muy importante hacerle seguimiento. Porque es que, imagínese, se aparece la bolsa y la mayoría de los carreteros son ilegales, son informales. Ni siquiera están legalizados con las especificaciones que tiene el Ministerio de Relaciones Internacionales para los migrantes. Entonces, es muy preocupante porque no tenemos responsables, no sabemos a quién acudir, no hay una colaboración judicial también con Venezuela. Y entonces, ¿cómo se judicializa? ¿Cómo se logran capturas? ¿Cómo se logra que no haya impunidad? Es que es un punto muy importante, muy importante, porque en la medida que se pueda identificar e individualizar, pues se va a poder judicializar. Mientras tanto, no. Y los que han aparecido, como les decía ahorita, la mayoría de esos cuerpos, de los que han reportado, ocho son venezolanos y el resto son colombianos. Entonces, la participación de extranjeros es significativa, pero se necesita de mucha cooperación y, sobre todo, se necesita de mucha inteligencia. Yo también he sido muy enfática en eso. Sin inteligencia va a ser muy difícil saber realmente qué es lo que pasa, sin inteligencia va a ser muy difícil desmantelar las bandas y sin cooperación internacional. Eso es fundamental. Claro, es que el narcotráfico es la gasolina, es el combustible para que se puedan obtener los recursos para seguir delinquiendo. Eso no es un secreto para nadie. Y mientras tanto, no se corte esa relación con los temas financieros, pues vamos a seguir lo mismo. Yo creo que la señora alcaldesa no solamente tiene que venir aquí a hacer esos anuncios que siempre hace, tan chauceros, porque ella es así, que hace su consejo de seguridad y sale, y visamos en el grupo Multiscrimen, la policía, la inteligencia, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa porque tiene que sentarse con el Gobierno Nacional. Esto es urgencia, porque el Gobierno Nacional tiene la capacidad de controlar las entradas, las salidas en el país. Eso no lo puede hacer Bogotá. Y también necesitamos que el Gobierno Nacional nos diga y nos cuente cómo va a ser para luchar contra el narcotráfico. Es que ese es el flangelo que tiene mala Colombia. Es la gasolina, ahí está el dinero para todas estas bandas criminales, ahí está el dinero para que hagan y deshagan. Y mientras tanto, ¿qué? Los bogotanos con miedo, los colombianos con miedo, y aquí no pasan nada. Entonces, cuando usted ve la actitud de Claudia López, si usted la ha escuchado en los últimos días, muy servil con el Gobierno Nacional, muy tranquila, o sea, es otra persona. Y yo creo que los bogotanos necesitamos un gerente que tenga autoridad, que tenga firmeza, que realmente entienda que debe gerenciar todos los temas de la ciudad. La seguridad es lo más importante. Si usted con seguridad tiene todo, sin seguridad no tiene nada. Vamos a ver cómo se va a materializar todo lo que se planteó en estos consejos de seguridad, que también me preocupa esa actitud. Consejo de seguridad un día, consejo de seguridad el otro día, consejo de seguridad. O sea, consejos, consejos, y consejos, y consejos, pero de resultados, ¿qué? Es lo que también yo creo que hay que exigir, y como concejal de Bogotá, he sido muy crítica en ese sentido, con el secretario de seguridad, pues porque es la cabeza, y es decirle, bueno, querido secretario, listo, ya tuvo su consejo de seguridad, ya plantearon unos temas. ¿Cuándo la ciudadanía los va a pesar? A ver, pero sobre todo, a sentir. Yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, esperemos a ver qué va a pasar con todo esto del sicariato. Ya lo que les digo, en este 2022 ya van 282 casos, eso es demasiado. Y vamos a ver dónde estarán las capturas, las judicializaciones, el desmantelamiento de las bandas, que creo que es lo más importante.